Estoy muy triste Hoy Fui al doctor Oh my god Me pasé fatal En la cuba Fui aquí No, 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 no El brazo Eso sí Qué día más Horrindo Esto es un pedo horrible Vamos A ser más horrible Hoy voy a ser Vamos Voy a ser Cinco youtubers que conozco Germán Fernan Floyd Rubius Nonigamar Apixelados Vegetta 77 Willy Me pasé Por Dios Conozco tantos No te imaginas Robles Pero Chicos Me voy Estoy cansado Como un padre Adeus Adiós 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 ¡Gracias!